Hoy en Meteoro Estoy realmente celosa, con un padre billonario apuesto que es fácil ganar la batalla mundial por el gran premio ¿Qué? Meteoro, te reto uno a uno, quiero definir de una vez por todas el resultado de la batalla mundial por el gran premio ¡Guau! ¿Qué fue eso? Ese piloto te perseguirá igual a un misil Sonja, ¿qué está pasando? Esta carrera es entre tú y Jettison, entre tú y yo Meteoro, ¿tú crees poder vencerme? Es veloz e inalcanzable, un destello de luz Y aunque muchos siempre quieren vencerlo, nadie puede con él Meteoro, Meteoro, es el ganador ¿Alguna vez seré lo bastante fuerte para ganar la batalla mundial por el gran premio? ¿Descubriré algún día lo que realmente le pasó a mi hermano?